¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciamos este día presentes y conscientes. Hoy te quiero invitar a reflexionar sobre una cosa. ¿Qué tanto cuidas eso que amas? ¿Qué tanto procuras a las personas que quieres? ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas que disfrutas? Es importante que nos hagamos estas preguntas, porque a veces damos por hecho que porque amamos, nuestra gente y nuestras pasiones van a permanecer. Es por eso que hay que tener presente que el amor es cuidado, que es necesario que dediquemos tiempo a mantener cerca aquello que es importante para nosotros. Piénsalo. A veces nos convencemos de que el amor se trata de los grandes momentos, cuando en realidad, el secreto está en los pequeños detalles de todos los días. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Pensemos en una relación en pareja. Siempre vamos a recordar ese primer beso, o la primera vez que dijimos te amo. Siempre vamos a recordar el día que empezó el noviazgo, o el día que nos comprometimos. Vamos a celebrar cada aniversario y hacer un evento enorme el día que nos casemos. Y todo eso está increíble. Pero realmente, ¿qué porcentaje representa todo esto dentro de lo que pasa en la dinámica de pareja? Esos grandes momentos son solo una pizca diminuta de todo lo que implica la relación. ¿Qué crees tú que tenga más peso? ¿La manera en la que le pides matrimonio a alguien? ¿O la forma en la que cuidas a tu pareja en su vida diaria? La clave está en el día a día. En los pequeños pasos que damos. Y el problema es que como no siempre nos damos cuenta de esto, tiende a ser lo primero que descuidamos. Hay una frase que me encanta, que dice, el amor durará tanto como lo cuides, y lo cuidarás tanto como lo ames. Y esta frase me gusta tanto, porque nos invita a tomar acción, y hacer lo que necesitemos hacer para mantener cerca lo que nos llena el corazón. Recuerda que las relaciones requieren de trabajo, que es importante levantar el teléfono, y estar en contacto con nuestros seres queridos. que de vez en cuando hay que asegurarnos de que estén bien. Que por otra parte, consentirnos y darnos cariño es necesario de vez en cuando. ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 Todas estas cosas son las que van a definir discover las cosas que nos permiten hacer? Es lo que nos ayudan en la relación, Es lo que va a darles más razones para que lo sigan eligiendo así. Otra cosa que es vital para que esto funcione es tener una comunicación clara. Asegúrate de expresar lo que necesitas, pero también asegúrate de preguntarle a las personas con las que te relacionas qué es lo que buscan y esperan de ti. De esa forma podrás tener claridad de cómo te toca cuidar a la persona que amas. Y ojo, también recuerda que es válido decir, eso que tú necesitas, yo no te lo puedo dar. Y hacerte a un lado, pero es importante que lo comuniques y manejes esa situación con honestidad y responsabilidad. Este mismo principio aplícalo a todo lo que amas, no solamente a tus relaciones. Cuida el lugar en el que vives. Regresa a tus hobbies, a tus pasatiempos. Dedica tiempo a las actividades que te encantan. Y siempre asegúrate de hacer espacio en tu vida para aquello que te haga feliz. Que tengas un gran día.